Hola, este es el material del taller Feature Engineering sobre datos temporales y espaciales para la Escuela de Verano de la Reunión Internacional de Inteligencia Artificial y sus aplicaciones. En este taller vamos a ver Feature Engineering en datos temporales y espaciales. En este teórico vamos a ver un pantallazo general de lo que es Feature Engineering. Y mencionar los temas de Feature Engineering en datos temporales y espaciales que vamos a ver en detalle usando ejemplos del código. No se preocupen tanto si la parte temporal y espacial no queda claro con este teórico. Son temas complejos que hay que verlos sobre datos y ejemplos. En el marco de este taller, Feature Engineering es el proceso de representar un problema de manera tal que sea apropiado para técnicas de aprendizaje automático. Este proceso involucra el descubrimiento de las Feature Iniciales y su mejora paso a paso usando información del dominio y la performance observada de un algoritmo de aprendizaje automático determinado sobre una cierta cantidad de datos de entrenamiento. Desde una perspectiva más general, me gusta pensar el Feature Engineering como una forma de intercambiar cantidad de datos de entrenamiento con esfuerzo humano. En Ciencia de la Computación siempre hablamos de un trade-off entre tiempo y espacio. Uno puede acelerar las cosas usando un cache en el cual uno usa más memoria o uno puede usar menos memoria, menos RAM, haciendo múltiples pasadas sobre los datos que tenga más tiempo. De una manera similar, si uno tiene grandes cantidades de datos es posible no hacer uso de Feature Engineering. Y este es el concepto detrás del Deep Learning. Uno simplemente trata de sintetizar mejores representaciones de Feature usando capas de redes neuronales. Entonces, si uno no tiene una gran cantidad de datos, uno puede agregarle conocimiento humano para resolver problemas usando computadoras. Esto es bien distinto de construir sistemas autónomos inteligentes. Mi interés en Feature Engineering surge de mi background en el procesamiento del lenguaje natural. Un campo conocido por el uso de gran cantidad de features antes de que viniera Deep Learning. Parte de mi trabajo en el procesamiento del lenguaje natural fue trabajar en el aprendizaje automático y con el sistema Deep QA Watson que se usó en el show de Jopardy. A partir de ese background en Feature Engineering hace poco he publicado un libro en el tema del cual voy a hablar un poco al final del teórico. Y sobre los casos de estudio del libro es que vamos a hacer el taller. El ciclo de Feature Engineering es un ciclo que engloba al ciclo normal de aprendizaje automático. En el ciclo de aprendizaje automático nosotros tomamos un conjunto de datos, los partimos en Test and Training, entrenamos sobre el Training y testeamos en el Testing. Sin embargo, en Feature Engineering nosotros estamos trabajando con datos en crudo y proponiendo distintos tipos de featureizaciones sobre esos datos en crudo. Por eso es importante mantener un conjunto de datos en crudo aparte para hacer un testeo final. ¿Por qué? Porque al cambiar las representaciones sobre las que uno aprende es muy posible hacer un overfitting de las representaciones al problema. Por más que uno utilice técnicas como Cross Validation o una buena separación entre Training and Testing es aún así posible de hacer overfitting no del modelo en sí, pero de las features. Entonces uno itera este modelo de distintas featureizaciones y hace una evaluación final con estos datos en crudo para ver si uno no crea un overfitting. Desde ese punto de vista entonces Feature Engineering es un proceso con a human in the loop. y las personas contribuyen al proceso de Feature Engineering a través de dos tipos de análisis. Uno es el EDA, el análisis exploratorio de datos, en los cuales uno trata de resumir cierta característica de los datos normalmente a través de formas visuales y genera hipótesis acerca de los datos. En el caso de Machine Learning las hipótesis le permiten elegir qué tipo de modelo usar y la featureización inicial. Uno entonces hace EDA al comienzo del ciclo de Feature Engineering luego de probar con una cierta cantidad de features uno lo que realiza el otro tipo de análisis que es análisis de errores. Y ahí uno se fija a métricas en conjunto, pero para hacer Feature Engineering también es importante ver los detalles. Identificar instancias individuales que contribuyen al error o clases de instancias. Por ejemplo, usando una tabla de consistencia, de contingencia y un sistema de aprendizaje que esté instrumentado. O sea que permita a partir de errores encontrar qué contribución tuvieron las distintas features sobre esos errores. A partir de este análisis de errores uno puede generar hipótesis de los motivos detrás del error. Y una vez que tiene esas hipótesis, antes de cambiar las features asegurarse de que esas hipótesis ocurran sobre una gran cantidad de errores. Para evitar hacer sobre ingeniería. El objetivo final es conseguir buenas features. ¿Y qué son buenas features? Son features que son informativas, útiles y discriminantes. Informativas porque uno busca features que describan algo que tenga sentido para las personas que miran el sistema. Útiles en el sentido de que las features tengan que estar definidas para la mayor cantidad de instancias posibles. Que sean discriminantes, o sea que dividan a las instancias según la clase objetivo. Hoy en día han salido varias herramientas importantes de lo que se llama AutoML. AutoML es un proceso que automatiza la parte de preprocesamiento de datos, de feature engineering, de selección de modelo y de selección de hiperparámetros. De vuelta, de la misma manera que Deep Learning, si uno tiene suficientes datos o el dominio en que uno está trabajando está bien soportado por AutoML, vale la pena empezar con estas técnicas antes de hacer un proceso de feature engineering. Sin embargo, el proceso de búsqueda de distintas features es realmente gigantesco. Así que es muy posible que un sistema de AutoML no logre resolverlo y es por eso que hace falta contribución directa de personas. Una forma clásica de hacer feature engineering para mejorar los sistemas es hacer lo que se llama feature drill down. Lo cual, basado en un análisis de errores, uno se da cuenta que ciertas features son malas, así que conviene sacarlas. O ciertas son muy buenas y conviene tratar variaciones de ellas para tratar mejor el modelo de aprendizaje automático. Y también el peor de los casos, si nada de esto funciona, uno puede ir de vuelta a los datos en bruto y tratar de hacer un EDI de nuevo y buscar este nuevo tipo de features. Uno considera entonces meterse en este proceso de feature engineering cuando hay una cierta información del dominio que uno posee que le parece que uno puede llegar a incorporar. Ese tipo de información de dominio es muy fuerte cuando el dominio son datos espaciales o temporales y ese es un poco el objetivo del taller este. Ahora voy a describir un poco técnicas generales de feature engineering. Empezando por técnicas para combinar features, considerando todas las features en el conjunto de entrenamiento juntas. Allí tenemos por ejemplo normalización, que hay que darse cuenta que ciertas variabilidades solamente son importantes. Entonces hay otras variabilidades que no son importantes y le llamamos variaciones ruidosas. Si nosotros removemos esas variaciones, logramos concentrar la señal que está en los datos. También uno puede encontrar representaciones discretas de variables continuas. Eso reduce muchas veces la cantidad de parámetros del modelo de aprendizaje automático y de vuelta eso genera una mejora en la señal que está en los datos. La otra cuestión que uno puede hacer es tratar de calcular estadísticas representativas sobre grandes volúmenes de datos en features. Así que vamos a hablar un poco de este tema. Por lejos, la estadística representativa más común son listogramas. Listogramas te da una idea de la distribución de los valores de cada feature. Se usa mucho en procesamiento de imágenes. Y también se usa en procesamiento de lenguaje natural lo que se llama bag of words, bolsa de palabras. Es una forma de pasar del dominio observacional al dominio de frecuencia. Otro tipo de features descriptivas aparte de los histogramas son simplemente tomar el máximo, el mínimo, el promedio, el largo. Muchas veces este tipo de features no se las llama directamente descriptivas. Pero, por ejemplo, el largo de texto puede ser una muy buena predicción en el lenguaje natural. Y también hay otras estadísticas descriptivas como qué tan torcida es la distribución en vez de ser simétrica y cuestiones así. Nosotros vamos a ver en el taller algunas de estas features descriptivas aplicadas a datos temporales. Bueno, aparte de combinar las features no puedo expandirlas. Esto puede sonar un poco raro porque es muy común que uno tenga demasiadas features. Entonces, muchas veces en Features in Chile se hace un gran énfasis en la reducción de features. Pero, en los ejemplos que vamos a ver en el taller, vamos a ver expansión. Usando técnicas como features computables, imputación, suavizado de datos y uso de datos externos. Particularmente importante para datos temporales es poder lidiar con datos faltantes. Que es cuando uno tiene una cierta feature, no sabemos cuál es el valor. Esto puede ser a causa de problemas de adquisición, problemas en los datos originales o problemas con los programas que extraen features. Esto es particularmente importante para gente que usa Python. Porque Scikit-learn tiene muy malas herramientas para datos faltantes. Y pueden tener un impacto muy grande. En los datos que vamos a trabajar en el taller hay 50% de datos faltantes. Una de las primeras cosas que uno tiene que hacer cuando trabaja con datos faltantes es agregar un valor de bandera. Una feature booleana que indique si el dato está faltante en lo original o no. Uno después puede encontrar técnicas de imputación para decidir qué valor poner en lugar del dato original faltante. Pero siempre es importante decirle al algoritmo de aprendizaje automático que ese dato que tiene ahí estaba faltante en el original. Muchas veces que faltó el dato es la información más importante que el dato en sí. Entonces, si tenemos un dato faltante, tenemos que reemplazarlo con algún valor. Si uno no hace ningún tipo de algoritmo para hacer imputación, va a terminar con un cero o el valor por defecto. Que es una muy mala idea. Lo que uno quiere en general es poner algún valor ahí que haga que el algoritmo de aprendizaje automático no le dé mucha importancia a ese valor particular de esa feature para esa instancia. Entonces, uno lo que trata de hacer es algo tipo un nearest neighbor que diga, bueno, otras instancias que son parecidas a esta tienen este valor de la feature. Pero bueno, si uno no quiere tomarse tanto trabajo, puede simplemente tomar la mediana del valor. Y bueno, aquí hay un ejemplo, un caso de estudio de mi libro, que es la parte que vamos a ver en el taller. Bueno, como les decía, para Feature Engineering, en general la idea es que uno quiere reducir la cantidad de features. Porque si uno tiene demasiadas features, eso genera un modelo de Machine Learning que tiene demasiados parámetros. Y hay tres técnicas muy comunes. Sacar features específicas con Feature Selection. Usar Machine Learning que reduce la cantidad de features internamente, lo que se llama regularización. Y reducción de dimensionalidad. Feature Selection se basa en la idea de que uno puede calcular una utilidad para las distintas features o combinaciones de features y quedarse con el subconjunto de features que es más útil y más estable. En general el problema es intratable a nivel computacional, entonces usan algoritmos aproximados que no tratan todas las combinaciones de features. Regularización es la idea de penalizar modelos dentro del sistema de aprendizaje automático que tengan demasiados parámetros. Entonces, esto hace un tipo de feature selection implícita dentro del modelo. Aunque no todos los sistemas de aprendizaje automático se pueden regularizar bien, pero muchos sí y dan muy buen resultado. Y una técnica muy común hoy en día es la técnica de reducción de dimensionalidad. Uno puede tomar por ejemplo los datos y aplicar una función de hash, o aplicar una proyección determinada, puede ser o bien al azar, o usando descomposición de valores espectrales, buscar la dirección de los datos desde el punto de vista de crecimiento. Otras técnicas involucran usar clustering y usar el número de clúster como la feature representativa. Vamos a ver esa técnica como una técnica de visualización para datos temporales en el taller. Y finalmente tenemos embeddings que son muy usados hoy en día en procesamiento del lenguaje natural. Bien, el último tema general de feature engineering que voy a hablar antes de datos espaciales y temporales, es cómo lidiar con feature vectors que son de tamaño variable. Muy importante para datos temporales que suelen ser de tamaño variable. Hoy en día, si uno usa Deep Learning, esto se resuelve con convoluciones y con redes normales recurrentes. Usando técnicas estadísticas, hay una serie de técnicas que voy a describir ahora para hacer encoding de conjuntos, listas, árboles y otros. Bueno, si uno tiene un conjunto, que es el caso más sencillo de feature vector de tamaño variable, y uno conoce todos los elementos que pueden venir en el conjunto a priori, entonces uno puede hacer una lista de flags diciendo si tal elemento aparece o no. Si se fijan, esto es entonces equivalente a ser un histograma de los elementos. Si no, lo otro que uno puede hacer es usar un sistema de aprendizaje automático que usa adición y multiplicación, que son asociativas. Entonces, ese tipo de operaciones toma conjuntos de manera simple. Eso se puede hacer con Word Embedding, uno simplemente suma los vectores. Si no, la otra opción es, uno puede hacer un ordenamiento y después codificarlo como si fuera una lista. Bueno, listas tenemos dos cuestiones importantes. La primera es que, bueno, tiene largo variable. La segunda es que la posición exacta en la lista es una variación que muchas veces es una variación molesta. Lo que uno puede hacer de una manera sencilla es simplemente truncar la lista a un largo determinado, y si la lista es demasiado corta, nos quedan valores que hay que imputar. Valores vacíos, null. Pero, lamentablemente, esto genera que cada posición tiene un sentido exacto. Si uno quiere hacer algo donde diga cancel my account versus Please, I would like to cancel my account. El verbo ese cancel va a estar en posiciones distintas en el feature vector. Así que, el sistema de aprendizaje automático va a tener que aprender que ese cancel y ese otro cancel son el mismo. Pero bueno, esta técnica funciona para algunos casos. La otra cosa que uno puede hacer es decir, vamos a calcular histogramas en regiones distintas de la lista. Decimos, bueno, el comienzo de la lista tiene esta pinta, la mitad tiene esta, el final tiene esta. Si no, la otra opción que es muy común es hacer n-gramas. Tuplas de n-elementos con una ventana que se mueve sobre la lista. Entonces, esto termina con features que son desordenadas, pero que tienen una codificación del ordenamiento local. Entonces, tenemos un contexto que es local, pero el resto del sistema, el largo de la lista, no hace diferencia. Y finalmente, si tenemos árboles, que lo he incluido por completitud, pero no es parte del taller. Hay formas de linearizar el árbol y entonces usar los sistemas de listas. O también está la idea de codificar pares padre-hijo en el árbol. Y entonces tenemos como n-grams, pero estructurales. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de datos espaciales. Lo importante de datos espaciales es que la distancia entre los puntos en el planeta no es una línea recta, sino que es un arco. Es más, la Tierra no es una esfera perfecta. Sale un poco más afuera en el ecuador. La otra cuestión es que la latitud y la longitud no son comparables, porque cuando uno se mueve más hacia el norte, se achican la distancia física real para la misma cantidad de diferencia de latitud. Eso no quiere decir que en un conjunto, en un contexto pequeño, uno puede usar los valores de latitud y longitud comparables. Pero si uno ya toma a nivel de un país entero, tiene que usar librerías específicas para tener en cuenta estas distancias. La otra cuestión es que si los datos cruzan el antemeridiano, que vendría a ser el meridiano opuesto al que pasa por Londres, la longitud va de menos 180 a 180. Por lo tanto, no se pueden tomar valores promedios de longitud. La técnica que vamos a ver en el taller es una técnica bastante sencilla, que son distancias radiales a landmarks, a puntos de interés. Y lo que estamos haciendo con eso es decirle, bueno, tenemos todos estos puntos en el mapa, pero yo sé que en este problema, esta posición particular es el centro de la ciudad, es la plaza, es mi casa, es algo importante. Por lo tanto, la distancia en cualquier dirección a esos puntos es una feature. Es algo que vale la pena que el algoritmo lo tenga en sí, porque si no va a tener que ver un montón de ejemplos para tratar de elucidar ese tipo de cuestión. Entonces cada distancia a cada uno de estos landmarks es una feature distinta. Y hablamos de distancia radial porque es en cualquier tipo de ángulo. La otra técnica que no vamos a usar en el taller, pero es una técnica que es importante que conozcan, es la técnica que se llama Krieging. Que es una técnica que se usa cuando uno tiene valores faltantes para puntos en el mapa. Y es un tipo de interpolación espacial. Lo bueno es que, aparte del valor de interpolación, nos da también intervalos de error. Y una combinación lineal a partir de puntos cercanos sobre los cuales sí conocemos el valor que estamos tratando de interpolar. Entonces una combinación lineal usando pesos, que son los pesos esos de imputación, son los que computa el algoritmo de Krieging. Y es un algoritmo bastante pesado computacionalmente. Parte importante cuando uno hace Krieging y en general, cuando trabaja con datos espaciales, es el concepto de variograma. Que nos da una representación visual de las diferencias. Como las diferencias en espacios se relacionan con las diferencias en los valores de la función objetivo. Entonces uno, simplemente dados dos puntos en el plano, uno calcula la diferencia cuadrada dividido 2D del valor de objetivo. Entonces si nosotros hacemos un plot, la distancia entre X1 y X2 y el valor de B, lo que vemos es que una nube de puntos. Si esa nube es compacta, nos da la idea de que Krieging va a andar bien. Y la otra cuestión es que si nosotros calculamos distintos variogramas en distintos puntos del plano, tienen que ser parecidos. Eso es lo que se llama la estacionalidad del variograma. Y si esas cuestiones se cumplen, entonces uno sabe que el Krieging le va a dar buenos resultados. Ahora, datos temporales. Estos conceptos que vamos a ver ahora son medio complejos. No se preocupen si esto les queda un poco demasiado abstracto. Lo vamos a ver bien en detalles sobre los datos con ejemplos. Pero básicamente uno tiene dos cuestiones que vamos a ver. Tienes features históricas, datos históricos. Y un valor objetivo que cambie con el tiempo, que es lo que se llama Time Series. Vamos a ver un poco sobre estas dos cosas. Si uno tiene datos históricos, si uno está tratando de predecir una cierta función objetivo y tiene datos sobre el mundo en tiempos anteriores. Una de las primeras cosas que no puedo usar es simplemente usarlos como una forma de tener más datos de entrenamiento. Nos olvidamos que hay una componente de tiempo y decimos, bueno, los datos del año pasado predicen lo mismo que los datos de este año. Entonces, ahora tenemos doble de datos porque tenemos todos los del año pasado y todos los de este. ¿Por qué nos hemos olvidado de la componente temporal? Lamentablemente esto no suele andar bien porque el mundo del año pasado es distinto del mundo actual. Entonces la interacción entre las features es distinta y posiblemente de un montón de features faltantes. Muchas veces las features se llaman igual pero tienen un significado distinto. Otra forma es entrenar modelos históricos y usar la predicción de modelos históricos como feature extra en el tiempo actual. Aún así hay que tener cuidado porque queremos entrenar esos modelos históricos en datos separados de los que usamos después para entrenar el modelo actual. Si no, vamos a tener lo que se llama un target leak en el cual el feature que uno está usando, en este momento la predicción del modelo histórico, contiene la función objetivo. Entonces el sistema de aprendizaje automático va a decir, oh, esta feature es fantástica, pero cuando uno trata de llevar el modelo a producción no va a poder porque necesitaría saber la función objetivo para calcular esa feature. Si uno quiere realmente darle valor al componente temporal, una forma es usar lo que se llaman lag features. Uno toma un cierto lag, por ejemplo t-3, y usa la feature original y la feature con el lag. O sea, si uno toma por ejemplo el año actual y usa un lag de 3, entonces va a tomar la feature de hace 3 años. Y las pone una al lado de la otra. Les da las dos features al sistema de aprendizaje automático. Por supuesto, si uno le da las dos features así solas, el sistema de aprendizaje automático no se da cuenta que las dos features contienen la misma información. Eso por ahí no le sirve tanto. Por ahí lo que le sirve más al sistema de aprendizaje automático es darse una idea del cambio que ha ocurrido. Entonces aquí viene la idea de delta features. Uno en vez de darle el valor de hace 3 años, uno le da la diferencia entre el valor actual y el de hace 3 años o el ratio entre los dos. Y esto aparte puede repetirse con distintos lags. Entonces uno puede tener la feature al lag menos 1, menos 2, menos 3, etc. Y eso bueno, vamos a verlo en el taller. Un tema muy importante cuando uno trabaja con datos históricos es el tema de imputación. Es muy común cuando uno tiene datos históricos que falten datos. Y que falten muchos datos. Porque históricamente no se adquirían esos datos. O porque el significado de ciertas componentes cambia, etc. Entonces digamos si queremos calcular algo para el año 2020 y queremos usar valores del 2018 y 2019, pero el 2019 no están. Algunos del 2019 faltan. Entonces una forma de usar la componente temporal para hacer imputación es simplemente decir Bueno, vamos a tomar el promedio entre los datos del 2018 y el 2020. Esto es lo que se llama un Simple Moving Average. Y te permite también, si uno no solamente quiere hacer imputación, puede hacerlo también para suavizar los datos. Es decir, para remover picos y valles que puedan venir por el ruido. Simple Moving Average SMA es bastante poderoso, pero le da el mismo peso a todos los elementos en la ventana de tiempo. Intuitivamente los valores más cercanos en tiempo tendrían que tener más importancia. Entonces otra alternativa a SMA es usar lo que se llama Exponential Moving Average, EMA. Donde usamos una cierta memoria y la mantenemos actualizada usando una suma pesada entre la memoria y los nuevos valores. Y bueno, el presupuesto de EMA también puede ser usado para hacer smoothing. En el taller vamos a ver ambas técnicas. Finalmente, si la función objetivo es la que cambia con el paso del tiempo. Caemos ya en lo que se llama Time Series, Series de Tiempo y Análisis de Tiempo. Time Series Análisis. Este es un tema clásico en estadística. Hay mucho trabajo al respecto. La idea en Time Series Análisis es distinguir la tendencia del ciclo del componente temporal y los componentes regulares. Nosotros no vamos a ver Time Series clásicas en el taller, pero lo menciono acá para que tengamos una idea. En los sistemas clásicos de Time Series, que están en el caso de estudio del libro, pero se complica demasiado para el taller. Se suele distinguir entre estos dos modelos importantes, el autoregresivo y el de Moving Averages. Y estos modelos tienen dos parámetros, el P y el Q, que te dan el orden de estos modelos. Y una técnica para usar estos modelos en sistemas clásicos, para usarlos para feature engineering, es correr algoritmos que identifican el P y el Q y usar el P y el Q como features extras. Por supuesto, estos algoritmos también predicen cosas y uno puede usar la predicción como una feature extra. En cambio, en el taller vamos a usar algo más sencillo, que es simplemente usar el valor anterior como un feature extra. Entonces uno tiene un cierto orden y dice, voy a usar el valor anterior, o tres valores anteriores, o cuatro valores anteriores. ¿Por qué usamos esta técnica en vez de usar los análisis de tiempo? Más que nada porque los sistemas clásicos de análisis de series de tiempo requieren un testeo de ciertas precondiciones estadísticas que son bastante complejas. Y que, si uno usa aprendizaje automático, no necesita tener que asegurarse que se cumplen con los datos. Bueno, para concluir un poco, feature engineering es una forma de agregar conocimiento humano e intuiciones al sistema de aprendizaje automático. Hay métodos bastante entendidos y transformaciones que se pueden hacer a las features. Yo abogo por un proceso que sea iterativo, empezando con el análisis exploratorio de datos y después haciendo análisis de errores en cada iteración. Y los datos temporales y espaciales tienen mucho conocimiento e intuiciones humanas que podemos usar para hacer sistemas mejores informados. Si quieren aprender más, está el libro, el primer libro en feature engineering, que es el de Alice Cheng, del 2018. Hay una colección de papers editada por Dong y Liu, que tiene un par de papers bastante buenos sobre el manejo de tiempo. Un libro que salió este año, que es un cookbook en feature engineering, también de una autora sudamericana. Y bueno, este libro mío, que voy a hablar ahora un segundo. El libro mío se llama The Art of Feature Engineering y es un libro más que nada para personas que trabajan en el campo, que ya están familiarizadas con los algoritmos de aprendizaje automático y están buscando cómo hacer feature engineering en dominios nuevos. Y en algún sentido recoge mucha información que está en blogs y notas de clases, etc. Salió en junio de este año por Cambridge y tiene 10 capítulos, de los cuales la mitad son casos de estudio. Y el código fuente de los casos de estudio, con los datos y todo, está disponible en el sitio web. Y bueno, parte de ese código fuente es el que vamos a usar en el taller. Bueno, los espero y muchas gracias. 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 Gracias.